Hola amigos, sean bienvenidos al resumen del mes de octubre y en esta ocasión tenemos bastante información, más o menos relevante, importante y pues comenzamos con el primer anuncio que vamos a tener de nueva cuenta como el año pasado, una super temporada. Muchos recordarán que la super temporada a mucha gente le gustó porque eran buenos premios y el chiste era estar en una alianza, ok, es un evento muy parecido al enlistamiento del capitán y pues ahora vamos a tener otro super evento de alianza y con el que vamos a poder conseguir buenos premios. Obviamente este evento se va a llamar Deadpool's Ultimate Multiplayer Bonanza Alliance Super Season, un poco largo el nombre que si unen el principio de todas las palabras significa Donbass, fue divertido eso la verdad. Va a iniciar el 9 de octubre amigos, así que ustedes quieren estar dentro de una alianza antes del 9 de octubre en el que van a ver objetos, objetivos de solitario y un calendario super de super temporada de 28 días. Todavía no nos revelaron que van a ser los premios, pero me imagino van a ser buenos y dentro de este evento van a ver misiones Bounty, ok, en estas misiones Bounty es un nuevo tipo de misión que no creo que vaya a ser difícil la verdad, se ve interesante, se va a ver que van a estar buenos. Van a ser misiones especiales en el que vas a tener que derrotar a jefes de misiones previas, misiones mensuales, incluso misiones, sí, van a ser Targers, van a ser luchadores que te van a decir en el que tú vas a poder elegir. Van a dar premios como polvos primordiales, materiales para ascender luchadores, esquirlas de cristales e imágenes de perfil también. Todo esto es obligatorio que vas a tener que estar dentro de una alianza para que puedas tener todos los beneficios de este evento, ok. Este es un ejemplo de cómo van a ser las misiones de Bounty, prácticamente te van a dar cuatro opciones a elegir, no sabemos si van a ser Null, Moondragon, White Tiger y Sauron. Tú vas a poder elegir uno y una vez que eliges uno, ese es el que vas a poder enfrentarte, vas a poder conseguir puntos y estos puntos vas a acumularlos para tu alianza en el que van a desbloquear más premios. Y al hacer estas misiones vas a poder conseguir unas llaves, ok. Estas llaves van a poder servir para poder desbloquear todavía más Bounties y mejores para que puedas conseguir mejores premios, ok. Se va a resetear cada siete días y pues sí, es básicamente como una misión secundaria, pero pues viene con un nuevo formato, ¿no? Se ve interesante, esperemos si los premios sean buenos, van a dar esquirlas y pues bueno, no va a ser nada extravagante amigos, ni nada grandioso. Pero pues va a estar interesante y pues yo creo que lo más importante va a ser el super evento de alianza que siempre vienen con buenos premios, ok. No revelaron los premios, pero sí. Bueno, en la siguiente imagen pueden ver que esto va a ser más que nada tarjeteado para las alianzas, ok. Entre más puntos haces tú de Bounties vas a poder dar puntos en la alianza en el que van a poder conseguir puntos ya sea haciendo la misión regular o la misión Elite. Vas a poder conseguirlo y los premios van a incluir cristales de caballero Bounty, me imagino de esos luchadores específicos y algunos emotes, ok. Esto no se ve tan atractivo, pero habrá que ver que tantos más premios nos van a dar. La verdad no revelaron, no dieron tanta información de eso, solo dieron un poco más o menos del concepto de cómo va a ser la misión como tal. Y también en el siguiente tenemos que el inicio del evento Dumb Ass, que es el super evento, va a dar inicio el 9 de octubre, como ya se los habíamos mencionado. Va a terminar el 13 de noviembre, junto con las misiones Bounty y la misión secundaria todo el 9 de octubre y va a terminar hasta el 6 de noviembre, ok. Ok, bueno, entonces en el siguiente podemos ver, amigos, que tenemos dos personajes nuevos, ok. En los cuales es Scream, que va a ser personaje cósmico, el Deep Dive lo vamos a tener el día sábado y el sábado 5 de octubre. Y el Deep Dive de Jack o Lantern va a ser el día domingo. Entonces, sí, el primer personaje del mes va a ser Scream y el segundo va a ser Jack o Lantern. Entonces, me encantaron estos personajes, muy buenos, la verdad, increíbles. Pero me sorprendió más el personaje de Jack, ok. Entonces, sí, bueno. Bueno, y para terminar, pues prácticamente no es mucho, no fue mucha información, pero revelaron bastante. Va a ser los 60 FPS, amigos. 60 FPS son revelaciones que nos van a estar dando durante estos próximos meses. Por el momento nos dieron tres revelaciones que, como ustedes pueden ver, la número uno es Purgatorio y Medusa, amigos, ok. Purgatorio y Medusa van a ser un rework, un bufeo de estos personajes. Estos reworks ya van a estar disponibles a partir del día 9 de octubre van a estar las mejoras de estos dos personajes. Se ven buenos, la verdad. La segunda revelación gloriosa va a ser la Super Season de Alianza, que fue la que les mencioné. Y la tercera revelación, los 60 FPS, amigos, ok. Los 60 FPS, esto lo cambia todo, cambia todo el juego. Hay Marvel para muchísimos años más y esto va a ser increíble, amigos. Así que, pues bueno, esta es la información. Y para terminar, vamos a poder conseguir estos tres personajes mes con mes. El 18 de octubre vamos a poder conseguir a Null. El 15 de noviembre a Moyo. Y el 6 de diciembre a Purgatorio, ok. Esos personajes van a estar disponibles, nos va a regalar Kabam. Tienen que ir al link que le voy a dejar en la descripción, dejar su correo. Y de esa manera van a poder ustedes recibir un código con el que van a poder reclamar estos personajes en los siguientes meses. Creo que la versión de estos luchadores van a ser solamente de 6 estrellas. Pero pues, algo es algo, esquirlitas. Y pues sí, amigos, increíble la verdad. Sobre todo el anuncio de los 60 segundos, 60 segundos, de los 60 frames por seconds. Esto va a mejorar bastante el juego. En el sentido de que va a ser más fácil incluso eludir algunos especiales. Habrá que ver qué tan bueno va a ser. Así que pues, amigos, no se pueden perder toda esta información. Y todo este contenido que viene para el mes de octubre, que pinta bien. Y para los 60 FPS anunciaron que va a ser para el mes de noviembre. Así que yo me despido. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Cuídense mucho. Bye.